Música Que tal psicópatas de YouTube Esta vez te traigo la review de algo muy especial Así es, ya lo viste en el título Y es este Chucky Para ser más específicos Es el Chucky o el doll de Chucky 3 aquí en México Este es un muñeco a escala real Hecho por Good Coco Pero fue comprado en la tienda Wana Toys Antes de mostrarte el muñeco por completo Que te voy a dejar imágenes aparte Te voy a decir los puntos buenos y los puntos malos De este muñeco Este mide aproximadamente 70 centímetros de altura Está hecho de vinil Pero su cuerpo es de felpa No se puede parar Solamente se puede sentar Las extremidades como te dije Son de vinil El cabello no es pegado Es injertado Y creo que lo más caro del muñeco Aparte del vinil Son los ojos Que están hechos de vidrio Y la verdad Son de buena calidad No te puedo dar una review Acerca de la tienda Wana Toys Ya que este muñeco Originalmente no lo compré yo Me lo dejó un amigo Por cuestiones familiares Así que le mando un saludo Gracias Jorge Digo gracias Te voy a dejar imágenes aparte Para que lo puedas apreciar mejor Los puntos buenos La tela La ropa Está hecha de un excelente material Es pana Y esto Y esto Está tejido Y le queda muy bien al muñeco Algo apretado Pero por la verdad Por el precio Está impresionante El muñeco Tuvo un valor De 1900 pesos mexicanos Con envío Y la verdad Es muy económico Los zapatos Que vienen pegados Y eso es algo bueno Ya que Algunas Algunos otros creadores Se los ponen Y se caen Cuando el cuerpo Es de felpa El estampado El overall Es excelente Una réplica Casi exacta A la película La ropa Se puede quitar Al igual que El muñeco original Pero no sé Para qué Querías quitarle La ropa A tu muñeco Bueno Los puntos malos Como puedes ver La pintura No es muy correcta Los dientes A pesar de ser prótesis Están un poco mal pegados Y los ojos Están sucios Por sangre falsa El cabello Está injertado De una manera Algo Apresurada Y pues Lo que causa Que el muñeco No se pueda Peinar bien Hay veces En el que Muñeco Tambalea Mucho La cabeza Pero Todo esto No te tendría Que Importar Porque Es la versión Económica Si quieres Algo Más Elaborado Te recomiendo El que es El de cuerpo De vinil Desconozco Totalmente El precio Pero puedes Checarlo En la página De Wana Toys O directamente En la página De Good Coco Que Los puedes encontrar Muy fácil En Facebook Bueno Eso es todo De mi parte Como te dije Te voy a dejar Imágenes aparte Para que lo puedas Apreciar mejor Y si Ya tengo Dos Chokis En mi colección Y esperamos Que siga creciendo Así que No olvides Suscribirte Y activar la campana Para más videos De terror Nos vemos Y no olvides Sonreír Sonreír Con De terror Gracias por ver el video.